Josué 1.8 dice, estudia constantemente este libro de instrucciones, medita en él de día y de noche, para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás, y te irá bien en todo lo que hagas. ¿Quieres prosperar? Y que te vaya bien en todo lo que hagas. Entonces comienza a leer tu Biblia. La palabra de Dios está llena de instrucciones y sabios consejos para nosotros, de manera que si la leemos, meditamos en ella y la obedecemos, tendremos una vida guiada por Dios y será una vida plena y abundante. Isaías 26, del 7 al 9. Sin embargo, para los que son justos, el camino no es empinado ni accidentado. Tú eres Dios. Haces lo que es justo y allanas el camino delante de ellos. Señor, mostramos nuestra confianza en Ti al obedecer Tus leyes. El deseo de nuestro corazón es glorificar Tu nombre. Te busco por la noche. En la mañana te busco de todo corazón. Pues sólo cuando Tú vengas a juzgar la tierra, la gente aprenderá lo correcto. Efesios 2, del 14 al 18. Pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en Él. Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz. Y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Cristo les trajo las buenas noticias de paz, tanto a ustedes los gentiles que estaban lejos de Él, como a los judíos que estaban cerca. Ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Salmo 139 Oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Sabes cuando me siento y cuando me levanto. Conoces mis pensamientos, aun cuando me encuentro lejos. Me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Sabes todo lo que hago. Sabes lo que voy a decir incluso antes de que lo digas, Señor. Vas delante y detrás de mí. Pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. Semejante conocimiento Esto es demasiado maravilloso para mí. Es tan elevado que no puedo entenderlo. Jamás podría escaparme de tu Espíritu. Jamás podría oír de tu presencia. Si subo al cielo, allí estás tú. Si desciendo a la tumba, allí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la mañana, si habito junto a los océanos más lejanos, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Podría pedirle a la oscuridad que me ocultará y a la luz que me rodea que se convierta en noche. Pero ni siquiera la oscuridad puedo esconderme de ti. Para ti la noche es tan brillante como el día. La oscuridad y la luz son lo mismo para ti. Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso. Lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto. Mientras entretejía mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios. No se pueden enumerar. Ni siquiera puedo contarlos. Suma más que los granos de la arena. Y cuando despierto, todavía estás conmigo. Oh Dios, si tan solo destruyeras a los perversos. Lárguense de mi vida a ustedes asesinos. Blasfeman contra ti. Tus enemigos hacen mal uso de tu nombre. Oh Señor, ¿no debería odiar a los que te odian? ¿No debería despreciar a los que se te oponen? Sí, los odio con todas mis fuerzas, porque tus enemigos son mis enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda. Y guíame por el camino de la vida eterna. Isaías 26, del 12 al 13. Señor, tú nos concederás la paz. En realidad, todo lo que hemos logrado viene de ti. Oh Señor, Dios nuestro. Otros nos han gobernado, pero tú eres el único a quien adoramos. Romanos 8, del 31 al 34. ¿Qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie. Porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie. Porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros, y está sentado en el lugar de honor, a la derecha de Dios, e intercede por nosotros. Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo 91. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil, y diez mil a tu diestra, más a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás, y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropieze en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hoyarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará, y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida, y le mostraré mi salvación. Salmo 121 Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Deuteronomio 31.6 Así que sé fuerte y valiente. No tengas miedo, ni sientas pánico frente a ellos. Porque el Señor tu Dios, Él mismo, irá delante de ti. No te fallará, ni te abandonará. Pero ahora, oh Jacob, escucha al Señor, quien te creó. Oh Israel, el que te formó dice, no tengas miedo. Porque he pagado tu rescate. Te he llamado por tu nombre. Eres mío. Cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. Pues yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Yo di a Egipto como rescate por tu libertad. En tu lugar, di a Etiopía y a Zeba. Entregué a otros a cambio de ti. Cambié la vida de ellos por la tuya. Porque eres muy precioso para mí. Recibes honra y yo te amo. No tengas miedo, porque yo estoy contigo. Te reuniré a ti y a tus hijos del oriente y del occidente. Les diré al norte y al sur. Traigan a mis hijos e hijas de regreso a Israel, desde los rincones más lejanos de la tierra. Traigan a todo el que me reconoce como su Dios. Porque yo los he creado para mi gloria. Fui yo quien los formé. Salmo 27 El Señor es mi luz y mi salvación. Entonces, ¿por qué habría de temer? El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro. Entonces, ¿por qué habría de temblar? Cuando los malvados vengan a devorarme, cuando mis enemigos y adversarios me ataquen, tropezarán y caerán. Aunque un ejército poderoso me rodee, mi corazón no temerá. Aunque me ataquen, permaneceré confiado. Lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de Su templo. Pues Él me ocultará allí cuando vengan dificultades. Me esconderá en Su santuario. Me pondrá en una roca alta donde nadie me alcanzará. Entonces mantendré mi cabeza en alto, por encima de los enemigos que me rodean. En Su santuario te ofreceré sacrificios con gritos de alegría. Y con música cantaré y alabaré al Señor. Escúchame cuando oro, oh Señor. Ten misericordia y respóndeme. Mi corazón te ha oído decir, ven y conversa conmigo. Y mi corazón responde, aquí vengo, Señor. No me des la espalda. No rechaces a Tu siervo con enojo. Tú siempre has sido mi ayudador. No me dejes ahora. No me abandones, oh Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me mantendrá cerca. Enseñame cómo vivir, oh Señor. Guíame por el camino correcto. Porque mis enemigos me esperan. No permitas que caiga en sus manos. Pues me acusan de cosas que nunca hice. Cada vez que respiran, me amenazan con violencia. Sin embargo, yo confío en que veré la bondad del Señor mientras estoy aquí. En la tierra de los vivientes. Espera con paciencia al Señor. Sé valiente y esforzado. Sí, espera al Señor con paciencia. Salmo 34 Alabaré al Señor en todo tiempo. A cada momento pronunciaré sus alabanzas. Solo en el Señor me jactaré. Que todos los indefensos cobren ánimo. Vengan, hablemos de las grandezas del Señor. Exaltemos juntos su nombre. Oré al Señor y Él me respondió. Me libró de todos mis temores. Los que buscan su ayuda estarán radiantes de alegría. Ninguna sombra de vergüenza les oscurecerá el rostro. En mi desesperación oré. Y el Señor me escuchó. Me salvó de todas mis dificultades. Pues el ángel del Señor es un guardián. Rodea y defiende a todos los que le temen. Prueben y vean que el Señor es bueno. Qué alegría para los que se refugian en Él. Teman al Señor, ustedes los de su pueblo santo. Pues los que le temen tendrán todo lo que necesitan. Hasta los leones jóvenes y fuertes a veces pasan hambre. Pero a los que confían en el Señor, no les faltará ningún bien. Vengan, hijos míos, y escúchenme. Y les enseñaré a temer al Señor. ¿Quieres vivir una vida larga y próspera? Entonces refrena tu lengua de hablar el mal. Y tus labios de decir mentiras. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno. Sus oídos están abiertos a sus gritos de auxilio. Pero el Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo. Borrará todo recuerdo de ellos de la faz de la tierra. El Señor oye a los suyos cuando claman a Él por ayuda. Los rescata de todas sus dificultades. El Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los de espíritu destrozado. La persona íntegra enfrenta muchas dificultades. Pero el Señor llega al rescate en cada ocasión. Pues el Señor protege los huesos de los justos. Ni uno solo es quebrado. Sin duda la calamidad destruirá a los perversos. Y los que odian a los justos serán castigados. Pero el Señor redimirá a los que le sirven. Ninguno que se refugie en Él será condenado. Josué 1. Del 5 al 9. Nadie podrá hacerte frente mientras vivas. Pues yo estaré contigo como estuve con Moisés. No te fallaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente. Porque tú serás quien guía a este pueblo. Para que tome posesión de toda la tierra. Que juré a sus antepasados que les daría. Sé fuerte y muy valiente. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desfíes de ellas. Ni a la derecha. Ni a la izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche. Para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás. Y te irá bien en todo lo que hagas. Mi mandato es sé fuerte y valiente. No tengas miedo. Ni te desanimes. Porque el Señor tu Dios está contigo. Donde quiera que vayas. Mateo 5 del 43 al 48. ¿Han oído la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Pero yo digo, ama a tus enemigos. Ora por los que te persiguen. De esa manera, estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. Pues él da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos. Y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay por eso? Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. Si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo. Pero tú debes ser perfecto. Así como tu Padre en el cielo es perfecto. Jeremías 33 Pues se acerca la hora cuando restableceré el bienestar de mi pueblo, Israel y Judá. Los traeré a casa, a esta tierra que di a sus antepasados. Y volverán a poseerla. Yo el Señor he hablado. Efesios 2 Del 1 al 7 Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente. Obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible. ¿Quién es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios? Todos vivíamos así en el pasado. Siguiendo los deseos de nuestras pasiones. Y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza, éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto, que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es sólo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. De modo que, en los tiempos futuros, Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza, de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Salmos 4 Del 1 al 4 Respóndeme cuando clamo a ti, oh Dios. Tú me declaras inocente. Libérame de mis problemas. Ten misericordia de mí y escucha mi oración. ¿Hasta cuándo, señores, arruinarán mi reputación? ¿Hasta cuándo harán acusaciones infundadas contra mí? ¿Hasta cuándo seguirán con sus mentiras? De algo pueden estar seguros. El Señor ha separado para sí a los justos. El Señor me responderá cuando lo llame. No pequen al dejar que el enojo los controle. Reflexionen durante la noche y quédense en silencio. Salmos 62 Del 5 al 8 Que todo mi ser espere en silencio delante de Dios, porque en Él está mi esperanza. Sólo Él es mi roca y mi salvación, mi fortaleza donde no seré sacudido. Mi victoria y mi honor provienen solamente de Dios. Él es mi refugio, una roca donde ningún enemigo puede alcanzarme. Oh pueblo mío, confía en Dios en todo momento. Dile lo que hay en tu corazón. Porque Él es nuestro refugio. Salmos 4 Del 5 al 8 Ofrezcan sacrificios con un espíritu correcto y confíen en el Señor. Muchos dicen, ¿Quién nos mostrará tiempos mejores? Haz que tu rostro no sonría, oh Señor. Me has dado más alegría que los que tienen cosechas abundantes de grano y de vino nuevo. En paz me acostaré y dormiré, porque sólo tú, oh Señor, me mantendrás a salvo. Salmo 59 Del 9 al 10 Tú eres mi fuerza. Espero que me rescates, porque tú, oh Dios, eres mi fortaleza. En su amor inagotable, mi Dios estará a mi lado y me dejará mirar triunfante a todos mis enemigos. Salmo 64 Los justos se alegrarán en el Señor y en Él encontrarán refugio, y los que hacen lo correcto lo alabarán. Si este video ha sido de bendición para ti, por favor suscríbete a nuestro canal y marca la campanilla para que no te pierdas nuestro contenido, el cual te ayudará a seguir creciendo en tu fe y confianza en Dios. ¡Gracias!